Hola, soy Ana Vide y estoy en el Spa Aguas de Ibiza para celebrar el Global Wellness Day, un día especial sobre todo para tomar conciencia de la importancia de cuidarnos, de llevar un estilo de vida saludable, de disfrutar de un día de spa, de cuidarnos, mimarnos, porque como todos sabemos todo pasa por estar bien por dentro para luego estar bien por fuera, así que voy a disfrutar de un día de spa y de tratamientos. Un saludo muy grande y que disfrutéis de este día. Bienvenidos a Revival Spa by Clarins. Estamos en el Hotel Aguas de Ibiza, en Santa Eulalia del Río. Nuestro spa intenta buscar un equilibrio cuerpo-mente-espíritu dentro de nuestras diferentes áreas. Tenemos un spa de más de 1.500 metros cuadrados que se dividen en una sala de yoga, un gimnasio tecno-gyip, una zona de aguas con tres piscinas, tres saunas, solarium y 11 cabinas. En nuestra carta de tratamientos, dividimos tratamientos fitness, peluquería y estética y trabajamos con la marca Clarins. Nuestro tratamiento estrella es el arte del tacto, 90 minutos, cuerpo y rostro. Además de nuestra carta y nuestro circuito de aguas, tenemos también para ofrecer a nuestros clientes retreats semanales, siete noches de hotel y pueden elegir entre detox, fitness o adelgazamiento. Incluimos nutricionistas, los mejores profesionales de deporte, los mejores tratamientos de estética para conseguir crear unos hábitos y que el cliente luego continúe con su compromiso. Os invito a todos a venir a descubrir la experiencia Revival.